Buenos días amigos televidentes, bienvenidos a gente con voz en este 2 de agosto, estamos en el mes más hermoso del año, el mes donde cumpleaños la gente más linda, valiente, inteligente, es como yo, y queremos darle un agradecimiento muy grande a Dios por dar la oportunidad de estar ante ustedes en estas cámaras de CNC Teleuro Producciones. Hoy tenemos como invitados dos aspirantes al Consejo de Tuluá, el primero de ellos ya está con nosotros, José David Lozano, por el Partido Verde número 16. Hola José David, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, un saludo especial para todo tu equipo, a mi familia y al equipo de trabajo de la campaña de la Tuluá Viva. Muy bien, hablemos de José David Lozano, ¿qué le podemos contar a los tuluños, quién es, qué ha hecho para ese trayecto? Bueno, José David Lozano es un académico animalista, visionario y una persona que se ha formado para ejercer la labor pública. Tengo, soy profesional, tengo tres posgrados y soy candidato a magíster en gobierno en este momento, y tengo unas propuestas, hemos trabajado un proyecto cultural que pretende desde lo político transformar el municipio y le hemos denominado la Tuluá Viva. Bueno, José David Lozano lo reconocemos también por sus actividades como activista ambientalista, animalista, por el derecho de los seres sintientes. Cuéntanos un poquito esa trayectoria. Bueno, venimos trabajando hace nueve años aquí en la ciudad con diferentes actividades por el tema de la defensa de los derechos animales y la defensa de la naturaleza. Hemos hecho denuncias, hicimos unas denuncias públicas hace nueve años exactamente, en 2011, por el tema del centro de zoonosis, el tema de la carrera de gatos en 2015. Y hemos venido avanzando en diferentes actividades en pro, digamos, que la defensa de los animales y la naturaleza, tanto con temas de campañas de esterilización, como con temas educativos y diferentes actividades que siempre hemos venido impulsando en este sector. Ahora, desde el proyecto de cultura que te cuento, venimos avanzando con otros temas también, que es un tema netamente social y un tema que queremos combatir la corrupción, que para nosotros es fundamental. Pero cuéntanos un poco de lo de la parte... Es que a mí me inquieta mucho cuando alguien dice que es animalista, ambientalista. ¿Eso tiene que ver con una moda o porque realmente se siente ese deseo de ayudar a estos seres vulnerables? No, yo creo que moda, a veces es moda, pero los que llevamos muchos años en la causa entendemos que esto es un sentir, ¿sí? Se llevan en la sangre, digámoslo así, se llevan el alma y lo venimos trabajando sin ninguna intención, ningún interés, digamos que político, pero entendemos que desde la política o desde lo político se puede hacer mucho más, tanto por la causa como poder aportar al cambio en la ciudad y en el valle y en la nación, porque también es todo... Una pregunta más que todo, José David, ¿por qué es? Porque es que cuando la gente dice que es animalista, ambientalista, uno ve que cambia su estilo de vida. ¿Usted cambió su estilo de vida completamente? O sea, es vegetariano, cuéntanos un poquito de eso. Sí, pero digamos que eso es algo intrínseco, la causa, ya cuando uno va comenzando a estar muy metido en la causa, comienza a observar el tema del maltrato animal tan cerca, que sus costumbres cambian, pero no es que la, digamos que la defensa de los animales lo obligue, sino que uno lo analiza y comienza a concientizarse de la situación. Es un estilo de vida. Exacto, exacto. Digamos que ser vegetariano lo que demuestra es el respeto a la vida del otro animal, ¿sí? Entonces, tenemos que ser consecuentes y coherentes con la causa. O debemos. Igual se respeta a todas las personas que están en la causa y no sean vegetarianos, esto no es obligación, es camisa de fuerza. Claro. Pero, pero digamos que a veces se transita hacia allá. Pues digamos que ser coherente con lo que se dice, ¿verdad? Porque pues si uno es gente de los animales, pero ahí come carne, pues entonces como que no tiene mucho sentido. Exacto, exacto. Claro, con respecto a los animalistas que igual... Pero, como te digo, no es una camisa de fuerza. Sí, no es una camisa de fuerza. Pero siempre necesitamos personas que sigan apoyando y aportando en la causa. Así es. Eso es muy importante. Bueno, cuéntanos precisamente cuál ha sido su causa, cómo ha estado trabajando en todo este tema. Bueno, como te decía, hace nueve años venimos trabajando, tenemos reconocimiento municipal durante todos estos años por la defensa de los animales de la naturaleza. Y ahora, desde el Consejo Municipal venimos haciendo o queremos proponer, estamos proponiendo un proyecto cultural que desde lo político pretende transformar el municipio. Y entonces hablamos de tres propuestas. Tres propuestas que una es un gobierno abierto para combatir la corrupción, un tema de promover el desarrollo local y un tema de la defensa de los animales y la naturaleza. En el tema del desarrollo local y territorial tenemos nuestra amplia propuesta social que va desde el tema de la niñez hasta el tema del adulto mayor. Y en el tema del gobierno abierto para combatir la corrupción, sabemos que la corrupción es el mayor cáncer del país. Se nos llevan alrededor de 5 billones, perdón, 50 billones anuales. Entonces tenemos que aportar desde lo local también para combatir este flagelo tan importante o tan grave que es este tema de la corrupción. ¿Cómo piensas hacerlo, José? Bueno, yo quiero primero que te voy a entregarte mi hoja de bebida para que la observes, lo que estamos también trabajando, mostrando a la comunidad nuestra trayectoria, nuestra experiencia y que la comunidad elija con base en propuestas, con base en proyectos, que es lo importante. La gente debe entender que más allá del control político y administrativo del Consejo Municipal, pues hay una persona que tiene unos proyectos, unas ambiciones. Y si no conocemos esto, pues vamos a seguir eligiendo de pronto personas que llegan a lo público y ya hacen o deshacen, teniendo en cuenta que no sabemos qué quería antes de o en campaña. ¿Cómo se puede combatir la corrupción desde el Consejo? Bien, nosotros tenemos, UGE, una propuesta que es promover un gobierno abierto para combatir la corrupción. ¿Y qué es un gobierno abierto? Es una plataforma que podemos plantear desde las TICS para generar participación, colaboración y transparencia. Donde la administración municipal nos diga y nos muestre qué hace con el presupuesto que llega de la nación. Tú lo vas a una ciudad que tiene alrededor de 260 mil millones anuales y hay un margen de movimiento, creo que son alrededor de 60 mil millones que se pueden tocar para inversión social y a veces no se sabe qué se hace con el recurso público. Claro. Entonces, ¿qué planteamos? Que en esta plataforma de las TICS, que es una plataforma habitual que tú la puedes observar tranquilamente en el teléfono, en el computador o lo que sea, miremos qué está pasando con el recurso. O sea, que sea como un informe permanente, algo así, como que el ciudadano pueda acceder de manera permanente, interesante. Entonces, acerquemos el gobierno local con la ciudadanía, porque a veces solamente nos acercamos cuando estamos en elecciones. Después que pasa el 27 de octubre, se desconecta la administración de los ciudadanos de a pie, digamoslo así. No de los ciudadanos que lo han acompañado, pero entonces la idea nos deja. Entonces, ¿qué queremos? Promover participación, colaboración y transparencia desde la administración. Que observamos la contratación, cómo se está avanzando, cómo se está invirtiendo y que sigamos en una, digamos que en un camino donde sigamos observando este gobierno, un gobierno abierto, perdón, ¿sí? Donde nos muestra y, verdad, qué hace con el recurso público. Y así le tenemos el control, un control absolutamente político y social a la administración de turno. Claro, digamos que en este caso los ciudadanos serían veedores de lo que está haciendo la administración a través del consejo. Totalmente, totalmente, claro que sí. ¿Cuáles son las otras dos propuestas? Hablamos de promover un desarrollo local y territorial, ¿sí? Y aquí hablamos también de, o venimos hablando de temas de niñez hasta el adulto mayor, ¿sí? Queremos fortalecer los centros culturales, fortalecer y promover más espacios culturales y deportivos, ¿sí? Tú lo hagas una ciudad de 240 mil habitantes, como le estaba diciendo, son 131 barrios y 10 comunas. Existen 10 centros culturales, ¿sí? Pero queremos fortalecer los que hay, porque hay unos que están un poco deteriorados y promover más espacios de estos y también polideportivos. Queremos que si lo hacemos, alejamos los niños y adolescentes de pronto de los males de la ciudad o de la sociedad, ¿sí? Como son las drogas y demás vejámenes, ¿ya? Por ahí comenzamos con el tema cultural. Avanzamos también con un tema de promover al menos 10 centros, 10 centros de jardines públicos infantiles, ¿ya? Para darle prioridad a la madre cabeza de hogar, ¿sí? Queremos que a veces existen mujeres que no tienen cómo tener o dónde dejar sus niños, ¿sí? Entonces, creemos que tenemos que ampliar desde la administración y promover al menos 10 centros públicos infantiles, ¿sí? Sabemos que el bienestar familiar tiene unos, los CDP, ¿no? Los CDI, perdón. Pero, pues, siempre tiene cupo limitado. Casi no hay nunca espacio para más, más personas, ¿sí? Sí, por la misma demanda que tiene este servicio. Exacto. Cuando hablamos del adulto mayor, hablamos de que queremos formular, impulsar y ejecutar la política pública del adulto mayor. No existe una política pública del adulto mayor, entonces, con la política pública abremos la puerta de la administración a bajar recursos y a generar proyectos para el adulto mayor, que es lo fundamental, ¿sí? Y también hablamos de un tema, un programa que hemos denominado Basura Cero Ciudad Verde. ¿Basura Cero? ¿Cómo sería eso? Basura Cero Ciudad Verde es un programa que tiene tres vertientes, ¿sí? Un tema de reciclaje, un tema de sembrar al menos 20.000 árboles, ¿sí? Y otro tema que es importante para nosotros, que es el tema, bueno, de las basuras, ¿sí? Vemos que la ciudad, tenemos una deficiencia gigantesca en canecas de basura y queremos una ciudad limpia, necesitamos espacios para donde botar la basura. Total. ¿Sí? Y si tú vas por la calle, creo que los tarros de basura son mínimos. O están rotos. O están rotos, exacto. Los bebés están con hueco. Entonces queremos promover estos espacios o canecas de basura para transitar culturalmente y con educación a unos containers, ¿sí? Los carros grandes que existen en las ciudades, ¿sí? Para que la gente lleve su basura a un solo lugar y el carro, pues, venga en su momento y lo deposita, ¿sí? Muy bien. Como tenía que decir también el tema de que queremos organizar los recicladores, organizarlos a ellos, dignificarles la vida y transformarlos en recuperadores ambientales. De recuperadores. Que es fundamental para nosotros porque creemos que estas personas, estas familias también necesitan una calidad de vida, un salario digno, ¿sí? Y, como tenía diciendo también, el tema de sembrar al menos 20 mil árboles en la ciudad. Sí. Ojalá sean árboles frutales, me parecería hermoso. Desde la administración lo podemos impulsar. Yo digo que 5 mil árboles anuales y también de la mano de la empresa privada. ¿Y quién los cuidaría? Eso lo tendríamos que evaluar en su momento, ¿sí? Le pregunto porque si usted dice árboles frutales, me imagino la gente tirándole piedras con el palo para bajar las frutas. ¿Cómo pasa, no? Claro. ¿Cómo un momento? Digamos que el objetivo a largo plazo sería, digamos que tener una soberanía alimenticia, ¿sí? Eso sería muy bueno si creemos que cuidar a estas personas que no vengan a dañar los árboles o tenerlos como negocio, ¿sí? Pero creemos que es posible y ya en su momento evaluaríamos todo este tema que tú me preguntas, que es fundamental. Muy bien. ¿Y dónde viajan los animalitos? La parte de estelización, de vacunación, de la cantidad, la proliferación de perros y gatos sin mezcales. También quiero contarte, o termino contándote, sobre el tema de que queremos promover el tema de la pertenencia con la ciudad. La gente, las personas no conocen el 30 de mayo que es, que es el día de la municipalidad. Sí. Y queremos promover un tema desde la Secretaría de Educación, donde también queremos promover el tema del empleo, ¿sí? Promover un grupo de educadores que vayan a los diferentes colegios públicos y privados, ¿sí? A hablar de pertenencia con la ciudad, ¿sí? Porque el 30 de mayo es el día de la municipalidad, porque Tula no tiene un día de fundación como tal. Y la gente no sabe qué es el 30 de mayo. Sí, sino es porque el Consejo realiza una actividad realmente pasa desapercibida. Exacto. Así. Exacto. Entonces, qué bonito sería, digo yo, ver la calle Sarmiento con la bandera de Tuluá. Promover ese tema de que la gente, creo que el 90% de los tuleños no tienen la bandera de Tuluá. ¿sí? Entonces, qué bonito sería eso, tener, implantar ese tema y ir a los colegios, porque esto lo cambiamos desde la base. No, créanme que la gente en Tuluá no conoce la bandera de Tuluá. Eso está comprobado. Exacto. Comprobado. Y desde la base cambiamos. Desde la base social, que son los niños, cambiamos esta realidad. No solamente el tema de la pertenencia con la ciudad, también el tema de los animales, el tema cultural. Siempre el tema de la educación es fundamental, que también va por el lado del partido, ¿no? Nuestro partido promueve el tema de la educación, el respeto a la vida, ¿sí? Y combatir el tema de la corrupción, porque para nosotros es gravísimo que 50 billones al año se desaparezcan. Claro. Mientras hay regiones como La Guajira, El Chocó, que están, pues padecen de insuficiencia del presupuesto. Y niños y adolescentes mueren diariamente. Claro. ¿Sí? Es saber en qué se ejecutan exactamente esos recursos y que haya transparencia y viaduría ciudadana. Exactamente. Y eso viene de los postulados del partido de Alianza Verde, obviamente. Exactamente. Y transformar. Transformar la democracia convencional en una democracia más abierta y conversacional, que a nosotros nos parece fundamental también. Bueno, ¿y el tema de los gaticos de los perritos ahora sí? Bueno, el tema de la defensa de los animales en la naturaleza, pues como la comunidad sabe, hemos venido trabajando hace nueve años, ¿sí? Y tenemos varios programas. Y comenzamos con el tema de impulsar la sustitución de los vehículos de atracción animal. ¿Sí? Creemos que puede ser una sustitución, digamos que puede ser el 30% el primer año, el 30% el segundo año, el 30% el tercer año y terminando con el 10% del último año de la administración. Claro. ¿Sí? Esto con el compromiso de los carretilleros de entregar el caballo y la carreta, ¿sí? Y obviamente dándole una alternativa laboral para las familias. Creemos que un vehículo de tracción mecánica o un capital semilla es una alternativa viable para ellos puedan emprender. Claro, venga, le hago un comentario al respecto de esto. Es que cuando uno habla de los carretilleros, uno siempre dice, bueno, sí, tienen derecho al trabajo, tienen derecho a salir adelante y a mostrar también ese deseo de superación. Pero entonces es en qué condiciones tienen sus carretillas y en qué condiciones tienen a sus caballos, ¿no? Porque es que eso es lo que uno observa que a veces el animalito no está en muy buenas condiciones. También hay gente, no hay que generalizar, hay carretilleros que los tienen muy bien cuidados, ¿no? Entonces hay que mirar también si de pronto hay como una reglamentación que el caballo se alimenta adecuadamente. No sé, se me ocurre. Claro, claro. Sujeife, mira que esta semana comenzaron a implantar los microchips y identificar los caballos o las carretillas con placas. Ajá. ¿Sí? Hablaba con una persona de la administración y me decía que alrededor de 430 están censados hoy, pero ellos dicen que son 700, o sea, el gremio de carretilleros a mí me parece una cifra bastante alta. Sí. ¿Sí? Y sí, como tú dices, es cierto, hay unas personas que tienen los animales bien, otros que los tienen un poco dejados. Sí. Lo que pasa es que ahí estamos hablando que a veces se mira más la tecnificación, entonces el microchip está bien y modernizar y exigir las condiciones de la carretilla, pero entonces de pronto se olvidan un poquito más del animal, pienso yo, no sé. Sí, sí, lamentablemente pues esto sucede, le dan prioridad a otras cosas y dejan, digamos, que el animal que es el que hace el trabajo, el que le genera el recurso. Lo ven como un vehículo, más no se acuerdan que es que ese vehículo el que hace la fuerza es un animal. Exacto. ¿No se entiende? Exacto. Hemos venido presionando a la administración y sugiriéndole que mejore ese tema con los veterinarios que existen en la administración para que haga un control y digamos que una, sí, haga un control más profundo de los animales. Pero pues lamentablemente hoy no se ha visto, pero han avanzado, pues digamos que se han avanzado en el tema de al menos identificarlos y colocar los microchips, que es importante. Sí, es importante. Para más adelante comenzar ya la sustitución, que es fundamental también para nosotros. ¿Y la abolición de las carretillas no es posible? ¿Eso no está contemplado en ninguna parte? Pues mira, lo que pasa es que Tuluá es categoría 2. Tuluá es categoría 2. Entonces siendo categoría 2 no lo obliga la ley. ¿Ya? ¿Ya? Entonces solamente lo obliga a categoría especial y categoría 1. Sí, que es, por ejemplo, en el valle es Cali, Jumbo y Palmira. ¿Ya? Entonces ya lo que necesitamos es voluntad política. Cuando es voluntad política se puede transformar la ciudad y las causas sociales pueden avanzar. Mientras no haya, pues lamentablemente seguiremos como estamos hoy. Bueno, usted que es un experto que además también tiene una fundación, ¿no? Una fundación que ha trabajado por los derechos de los animalitos. Es, ¿cómo se maneja el tema de las esterilizaciones y las vacunaciones? Porque uno ve que sí, desde la administración municipal, desde todas las administraciones se fomenta a través de la Secretaría de Salud, que se hagan jornadas para que lleven a las mascotas, a los animalitos, pero a veces no da abasto. O sea, como que no es suficiente. Eso es que tienen cierta cantidad de vacunas. ¿Cómo se maneja ese tema? Bueno, lo primero que hay que decir es que la administración lo que hace es vacunar, pero antirrabia, vacuna antirrabica, ¿no? Ya. Que usa una vacuna que viene a nivel nacional, la proporciona al Ministerio de Salud. Sí. Y ellos la aplican. Sí. Por norma. Sí. Sí, por ley. Ya. Digamos que esta administración hizo alrededor de mil cirugías, una cifra mínima para la cantidad de animales que hay. Sí. Ya. Claro. Y tendríamos que evaluar el tema de las diferentes vacunas que ellos aplican, porque a veces también hemos tenido casos donde lamentablemente las vacunas han salido un poco vencidas y el animal ha tenido, ha sido perjudicado al animal. Claro. Es increíble, pero realmente el tema de la parte ambiental, de la defensa de los animales, mueve mucho la fibra. Y es algo que así se ha descubierto hace unos años para acá, por parte de los partidos políticos. Hay muchos seguidores de este tema. Por ejemplo, en nuestro chat de Facebook de CNC Tuluá Channel Plus, hay varios televidentes que están siguiéndolo, o sea, todavía está ahora. Máfer Ramírez dice, conciencia ambiental desde los colegios, así como se hace la voz social en lo público, que se incentive también en lo ambiental. ¿Qué opina? Me parece que es fundamental. Como te decía ahorita, el tema de transformar la sociedad viene desde la base. Desde la educación, desde los niños y adolescentes. Desde las casas. Exacto. Y aquí también la oyente me hace avanzar en un tema que es el tema que también queremos promover desde el Consejo Municipal con la administración entrante. Es plantear desde la Secretaría de Educación un grupo de pedagogía que vaya a los diferentes colegios públicos y privados a dar cátedra de protección de los animales y la sustentabilidad ambiental. O sea, que claro que sí, generamos empleo, que es muy importante para nosotros, y que vayan a los colegios también a aportar a la transformación de la causa, que es muy importante. Entonces, claro que sí, claro que esto es fundamental, la educación, y lo vamos a hacer, claro que sí. Bueno, un televidente dice que usted tiene claro los conceptos, pero el 99% de los compañeros de lista desconocen de lo que usted está hablando. Es un tema, bueno, es una afirmación que hace un televidente, pero realmente uno se pregunta, y lo vuelvo a lo que le había preguntado al principio, ¿qué tanto una persona que se mete en un partido como Alianza Verde representa en verdad esos valores, esos principios de defensa de todo lo que usted ha hablado? Porque muchas personas pueden decir, sí, yo estoy con Alianza Verde, pero no tienen ni idea del tema ambientalista, por ejemplo. Claro, yo creo que hay que partir ahí de que los diferentes candidatos vienen de diferentes vertientes, sí, o sectores sociales. Y a veces aterrizos, aterrizos, ¿no? Exacto, entonces vienen a defender diferentes causas, sí, que el partido de Alianza Verde tenga como postulados unos temas en general, pues digamos que no es una camisa de amarre para todos los candidatos. Venimos unos animalistas, unos ambientalistas a defender nuestras causas, pero también tenemos o sabemos que es importante integrarlo con el tema social y el tema nacional, porque no solamente podemos quedarnos en el tema nuestro, porque integralmente una propuesta como la que estamos nosotros avanzando es la que la ciudadanía ojalá acoja con mayor proporción el 27 de octubre. Pero ojalá también los aspirantes, pues también se empapen un poco del tema, ¿no? Y también lo defiendan realmente con todo lo que usted ha mencionado, carretilleros, esterilizaciones, jornadas de lo que quieren hacer contra la corrupción, la veeduría ciudadana, sí, que es como, pues piensa uno que un candidato debe representar también esos valores, no solamente porque le dieron el aval y porque llegó ahí, pues como se dice, de aterrizar. Siempre le digo, Sugei, que nos basemos o votemos con base en propuestas, en proyectos, en acciones. Somos ciudadanos de acciones. No venimos ahorita en este momento a decir que defendemos los animales en la naturaleza porque es una cuestión electoral. Claro. Y cuando pronto nunca lo han hecho. Exacto. Lo hemos venido haciendo hace mucho tiempo. Claro. Ahorita van a salir muchas personas a decir que aman los animales, que aman la naturaleza, yo no tengo la menor duda. Y bueno, esperemos que la ciudadanía evalúe. No, y que ojalá que en verdad cuando suban se acuerden y lo hagan, ¿no? Exacto, exacto. Que la ciudadanía evalúe de verdad a ese ciudadano de aquí, que hoy para atrás, cómo ha venido con acciones demostrando eso que dice proponer. Bueno, alguien dice por aquí que lo conocen a usted y que le alegra mucho la ayuda que quiere a los animales, porque pocos defienden los animales. Y es verdad, a José David hace mucho tiempo lo conocemos, además un estilo polémico, ¿no? Usted es de los que ha hecho plantones y sale con la bandera y bueno, y de todo. En años atrás ya lo recordábamos también. Ese estilo polémico, ¿usted también lo va a llevar al Consejo? Yo creo que la institución tiene unos parámetros, ¿sí? Hemos hecho diferentes, como hemos sido activistas por los derechos animales, hemos avanzado en diferentes acciones, ¿sí? Y esas acciones convergen en el tema de las protestas, que es fundamental para nosotros, para que las administraciones sientan y sepan que hay personas dolientes de la causa, ¿sí? En la institucionalidad se manejan otros parámetros, como tenía diciendo, y si nos toca en su momento hacer un control estricto de la administración de turno, lo haremos con diferentes acciones y demás. Eso sí, respetando, obviamente, tanto la ley como la institucionalidad. De todas maneras, en el Consejo hay un sistema, en el Consejo hay cosas ya establecidas. Exacto. ¿Usted cree que usted puede llegar con sus ideas innovadoras a cambiar, a hacer algo, a realmente que lo dejen trabajar como se quiera? Absolutamente, yo creo eso, yo creo en la institución, yo creo que después de que lleguemos con propuestas, no solamente protestas, sino también propuestas, seremos escuchados, y haciendo una relación consensuada con la administración de turno, vamos a avanzar en todos estos proyectos que estamos planteando la ciudadanía. Eso es muy importante. Y quiero también comentarte el tema, cuando tú hablas de cirugías, es que queremos gestionar desde la administración al menos 6.000 cirugías gratuitas de esterilización. ¿A año? No, a los 4 años, o sea, 1.500 cada año. Igual es un buen número, una buena factura. Exacto, y como tenía diciendo, la administración que está saliendo en este momento apenas ha hecho 1.000 cirugías en los 4 años que lleva. Claro. Sí, entonces, pues esto no aporta mucho a lo que, digamos, queremos los animalistas. Claro. Porque la raíz del abandono y el maltrato es porque lamentablemente las personas no tienen esa conciencia de operar sus animales, entonces los dejan procrear y entonces los animales... Y lo que pasa es que la familia ha cambiado, ¿sí? Ya la familia no es como antes, ya antiguamente no había tanta conciencia de adopción de animales. Ahora usted ve en las familias dos gatos, tres perros, ¿sí? Entonces, la familia, también los animales hacen parte de ese núcleo familiar. Esto significa que como ya hace parte de nuestra cotidianidad, pues los gobernantes, quienes lleguen al Consejo y a las alcaldías también deben prestarle atención a esa parte de la familia que hasta ahora ha sido invisible y que partidos como Alianza Verde quieren visibilizar. Sí, absolutamente, sí. Los animales ya hacen parte de la familia totalmente. Creo que el 90% de las personas lo ven como un hijo más o un hermano, bueno, ¿sí? Sí, sí. Y hay que eso... También la ley hoy los protege. A veces se queda la ley en letra muerta, pero los activistas debemos hacerlo valer. Oiga, precisamente como usted tiene especialización en estudios políticos, ¿cómo ve a Tuluá? Digamos que a nivel general, no solamente en la parte ambientalista, ¿cómo la ve como territorio? Como territorio político, social, económico, ¿cómo está Tuluá? Yo creo que Tuluá ha avanzado. Tuluá ha avanzado, creo que el alcalde de turno ha hecho su labor, sí, ha invertido, me parece que es fundamental y el desarrollo se ha visto. De eso no podemos decir lo contrario. Hay que construir solo lo construido con el gobierno de turno que venga ahora, ¿sí? Sigue siendo igual una ciudad pequeña, 240 mil habitantes. ¿La parte social, cómo la ve? Yo creo precisamente que la ciudad ha avanzado en temas de infraestructura, pero el tema de desarrollo social no ha sido igual, y eso me parece complejo. Cuando hablamos mucho más de un país como Colombia, que es el país más desigual de América Latina, según las diferentes investigaciones, según el mismo coeficiente de Gini, que es el que evalúa el tema de desigualdad, somos el más desigual de América Latina. Y entonces si Tuluá se concentra solamente en el tema de infraestructura y dejamos atrás el tema del desarrollo humano, pues me parece que vamos en contravía de lo que de verdad quiere una nación. Somos 48 millones de habitantes, y si solamente nos concentramos en construir puentes y en hacer diferentes cuestiones de cemento y olvidamos lo social, pues tenemos un desequilibrio gigantesco. Claro. ¿Este proyecto suyo de llegar al Consejo es su primera aspiración? Mi segunda aspiración. Yo aspiré en 2011. ¿Cuánto sacó en ese? Cuando tenía 21 años, sacamos 230 votos. Ok. Si usted lo logra, ¿su aspiración es cuál? ¿Continuar en el Consejo o más adelante piensa postularse, no sé, a una alcaldía o algo así? Yo creo que es un proceso. El primer paso es llegar al Consejo Municipal. Ya en el transcurso de los años miraremos cómo avanza el tema y tomaremos determinaciones. Eso me parece importante. Con 30 años, ¿no? 30 años. Con 30 años, o sea, hoy lo que tiene para ofrecerle a Tuluá desde el Consejo, a sus seguidores, a esa gran cantidad de gente que aún no ha decidido candidato al Consejo, puede que tenga candidato a la alcaldía, pero no candidato al Consejo. ¿Qué le puede ofrecer? Experiencia, trayectoria, formación y trabajo social que ya hemos realizado con acciones. Somos ciudadanos de acciones, no somos palabrerías y discursos, ¿sí? Y eso, y propuestas, y visión de ciudad progresista o alternativa, que es fundamental. Claro. ¿Cómo va a fortalecer las fundaciones? Y, bueno, usted que conoce el tema, ¿cuántas fundaciones de defensa del medio ambiente, de los animales hay en Tuluá y cómo las fortalecería? Porque, pues, no es un secreto que las fundaciones trabajan mucho de la mano con el alcalde de turno. Entonces, ¿qué se les podría proponer también desde el Consejo? Pues, mira, Sugey, ahí puedo yo comentarte que después de que estemos en el Consejo Municipal, vamos a promover este tema del Centro de Bienestar Animal, ¿sí? Y también vamos a fortalecer el tema con la Policía Nacional de las Patrullas Antícolas de Animal. Tú vas a una ciudad de 240.000 habitantes, como te venía diciendo, y apenas hay una patrulla de policía ambiental. ¿La hay? Apenas hay una. Porque realmente yo conozco a un policía, que es al que uno siempre llama cuando hay temas ambientales, y ese policía es el que responde. De hecho, creo que ahora está a nivel departamental. Sí. Pero, ¿patrulla, como patrulla ambiental existe? Sí, es una patrulla ambiental solamente. ¿Una patrulla de uno? De uno, exacto. Exacto, exacto. Ah, una unidad. Exacto, exacto. Una unidad. Y terrible que un solo policía tenga que responder por todos los dos. Y que lo ha hecho muy bien la persona que está aquí. Sí, la verdad que es un orgullo, es todo mi reconocimiento para la policía que lo hace. Para Alejandro Rendón. Exacto, Rendón, exacto. Ahora hay otra persona. Ah, ahorita hay otra persona. Pero ya está a nivel Valle del Cauca precisamente por su buena gestión. Pero sí es verdad, una sola persona manejando todo el tema ambiental. Que un caballo se vea así en todo. Porra, para allá. Que vea que aquí tenemos el problema con los gatos. Porra, para allá. Una sola persona, sí. ¿Cómo sería eso de la patrulla ambiental? Pues mira, es un tema que debemos evaluar con la Policía Nacional. Sí, en la alianza con la Policía Nacional, donde planteemos implementar al menos cuatro o seis policías ambientales. Sí, entendiendo que la seguridad ciudadana es la primordial de la policía. Pero entonces si avanzamos en ese tema con cuatro o seis patrullas más, pues estamos aportando y ayudando a las diferentes ONGs. Sí, y también como te venía diciendo, promover el tema del Centro de Inestán Animal. Sí, que es fundamental, que ya por ley debe ser. ¿Es posible tenerlo en Tuluán? Porque siempre se ha dicho que no hay un sitio, que no hay un lote, que no hay como la capacidad de la infraestructura. ¿Sería posible? Es posible, totalmente. Esto es que haya voluntad política, Sugey. Lo que uno se imagina en lo político, es posible. ¿Cómo sería un tipo de finca o qué sería? No, sería una construcción adecuada para tener X cantidad de animales. Sí, se recogerían tanta cantidad de perros y gatos de la calle. ¿Como el de Ginebra, más o menos? Exacto, pero el de Ginebra es privado. O sea, que como alquiler de Ginebra, pero público y con el presupuesto municipal. Entonces, eso ayudaría muchísimo a las diferentes ONGs. Más allá de que vamos a llegar el 2 de enero del 2020 a formular, implantar y promover la política pública de bienestar animal. ¿Usted representa todos los intereses de la gente que quiere la defensa de los animales, del medio ambiente, que quiere acabar con la corrupción, promover ese desarrollo local y territorial del que usted nos habla, cero basuras, etcétera? ¿Usted cree que lo representa realmente? Yo creo que hemos realizado acciones, hemos realizado acciones que la comunidad valora y eso nos hace seguir avanzando en diferentes programas que estamos aquí planteando. Somos ciudadanos de acciones, como te venía diciendo, no somos de palabrería o discursos o no nos hemos salido hoy solamente a decir que amamos a los animales. Claro, ya hay una experiencia, ya hay una trayectoria. Lo hemos hecho y hay muchísimas actividades que pueden observar los diferentes ciudadanos en las redes. Tenemos nuestra página y ahí están los diferentes álbumes. Entonces, digamos que no estamos ahorita diciendo cosas por decir. ¿Apoyo total de los ambientalistas de usted? Tenemos un gran sector de los ambientalistas y las diferentes ONGs que nos apoyan, claro que sí. Ah, porque hay otro candidato, ¿no? También. Existen otros candidatos, claro que sí. Digamos que el artículo 40 de la Constitución da el derecho a elegir y ser elegido y eso no vamos a ir en contra de ellos. La ley es la ley y lo respetamos. Claro, bueno, y el tema de la juventud, el Consejo, ¿cómo lo ve? O sea, porque estamos viendo jóvenes con muy buenas ideas, jóvenes que se, así como ustedes, que se destacan y que traen ideas frescas y que quieren llegar al Consejo. Estamos hablando de una renovación, pero también de innovación, que es llegar con ideas nuevas, cosas que de pronto no se han tenido en cuenta en otras administraciones para que a través del Consejo Municipal se puedan presentar proyectos y se hagan realidad. Yo creo y valoro mucho la juventud que ahora está en política. Creo que es fundamental, ¿sí? Y así damos un recambio a estos políticos tradicionales que siempre han estado y han pronto hecho de la política lo que ellos han querido. Entonces, valoro mucho, espero que la renovación del Consejo sea al menos del 80%. De 17 concejales creo que van a renovar al menos unos 12 o 13 concejales. Y esperamos que esos concejales que entren nuevos seamos uno de ellos para aportar nuestras ideas, nuestros proyectos y avanzar en el modelo de ciudad que queremos. Bueno, usted tiene aquí en su hoja de vida que usted es candidato a magíster en gobierno a la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Cuéntanos un poco de eso, ¿de qué se trata? ¿Qué es candidato a magíster en gobierno? Bueno, bueno, es un... cuando uno hace una maestría y tiene o llega a un punto final, cuando ya vas a presentar la tesis, pues uno ya se vuelve, se transforma en un candidato o tesista de maestría. ¿Pero qué es esto de magíster en gobierno? Yo quiero que me enfoque en la parte política, ¿qué significa? Es la formación más alta que tenemos o tienen las diferentes personas que se forman en la política para ejercer un importante liderazgo en las diferentes entidades públicas que se ejerza. Entonces hemos realizado una formación de alrededor de dos años y medio, donde hemos preparado para venir aquí a aportar con transparencia a la ciudadanía tulueña. Ok. Pues José David, de verdad que interesante, líder social y político, académico, activista por los derechos ambientales, animalista, entregado a la labor social, con equidad, progreso moral, muy bien. Y todas las propuestas que tiene, que es con respecto a promover un gobierno abierto para combatir la corrupción, impulsar la cultura con desarrollo local y territorial. Oiga, organizadito, ¿no? Los pocos que nos han traído aquí su hoja de vida bien bonita, bien organizadita como candidato al Consejo. Pues José David, muchas gracias por acompañarnos y así rápidamente cuéntenos, en 30 segunditos, allá, a la Cámara, ¿por qué deben votar por José David Lozano? Bueno, saludar a toda la ciudadanía. Primero que todo, decirles que hemos venido trabajando con acciones hace nueve años y venimos ahorita con formación, trayectoria y experiencia a proponer programas y proyectos para que la ciudad siga avanzando, para el desarrollo de la ciudad. Y decirles a los jóvenes, a las personas que se abstienen de votar, que si la política no fuera tan fundamental e importante para transformar la sociedad y todo lo que lo converge, pues no estuvieran empresarios y no estuvieran personas metidas en la política. Decirles que salgan a votar, apoyen nuevas propuestas y que este 27 de octubre nos apoyen, claro que sí, con la Alianza Verde número 16. Llegaremos un animalista, un ambientalista, un activista para transformar la política tulueña y avanzar en diferentes proyectos. En 30 segundos, Samir, definame eso que tiene la camiseta que dice, por el respeto a la vida en todas sus formas, pero cortitico porque ya no acabó el tiempo. Los animales y la naturaleza hacen parte de nosotros y tenemos que respetarlos. Entonces, nuestro ellogan lo que hace o lo que promueve es respetar toda entidad o todo ser sintiente, independientemente de que seamos o no sean iguales a nosotros. Muy bien. Muchas gracias a usted hoy. No, a ti Sujedi, muy amable. Un saludo especial a todos y todas. Ok. Vamos a hacer una pausa aquí en Gente con Vos. Ya regresamos con otro invitado. No se vayan. Gracias.